Algún día alguien te podrá ver y quién sabe, quién sabe lo que pasa. Quién sabe, quién sabe. El futuro es incierto y vamos a vivir el hoy, que es maravilloso. Pues tengo por aquí también una sorpresita para darte. Hoy, a ver. Así que, atento, mira. Aquel niño de Oro Junior me robó el sentido y la razón, con su dulce voz y aquella canción. Por descuido pasaron los años y sin querer fumo parte de mi olvido, hasta que en una corazonada el destino intervino y de un recuerdo pasó a ser mi amigo. Compartimos alegría y tristeza, en lo bueno conmigo reía, en lo malo ahí siempre estaría. Aún así, tengo algo que me inquieta y me impide estarme quieta. Mi sueño es conocerte en persona, para darte las gracias por tu amistad, que es lo más grande que me has podido dar. Gracias, Blas. ¡María, que te como! ¿Cómo estás? Bien. Bien, Jolin. Yo también tengo muchas ganas de verte. Tengo muchas ganas de estar contigo y de compartir lo que más nos gusta. María, de verdad, muchas gracias. No me lo esperaba, ¿eh? Ha sido como, wow, esto que... Yo ahora sí que me he quedado en estado de shock. Ha sido como, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabes? Genial, María, muchas gracias. Gracias a ti. Te quiero mucho. Yo también. Mi niña. Pues ya sabes que te ha dicho que quiere conocerte, así que te toca un viajecito ya mismo para Villa del Río, ¿eh? Voy a Villa del Río ya mismo. O sea, mi madre llegó de Córdoba el otro día, pero es que yo no pude ir. Porque, como te he dicho, tengo que estudiar mucho. Pero, María, quiero darte un beso ya, quiero conocerte, darte el abrazo que estoy deseando darte, y que olvidemos todos los problemas y, bueno, que no son problemas, que eso son cosas de, ¿sabes? De la vida. De la vida, de la vida, y que vamos a disfrutar y que vamos a ser todos felices, todos muy... Vamos a estar muy contentos porque, como yo digo, juntos podemos. Claro que sí. Claro que sí, María, que te quiero mucho. Bueno, pues, nada, decirte que muchas gracias por este ratito que nos has dedicado. Gracias a vosotros. Y que a ver si dentro de poco te vuelvo a entrevistar y vuelvas a tener un... ya con un disco. Te voy a entrevistar con un disco la próxima vez. Ojalá, pero si no puede ser, mira, que yo estoy aquí para hablar con vosotros lo que queráis. Que muchas gracias porque hacía tiempo que no hacía alguna entrevista así, tan personal. Y gracias por apoyar a los que estamos saliendo. Y gracias por darnos el apoyo que necesitamos. Y de verdad, de corazón, que tenéis un amigo aquí, para lo que queráis. Y María, que te quiero. Yo también. Un beso. Un besazo, guapa. Un vacío en el alma, como duele la tierra cuando le echas en falta. Un suspiro encantado, un destino robado, una vida sin ti. Una lágrima al viento, un vacío en el alma, un intento fallido, una luz de esperanza, una moneda al aire, una moneda al aire, un destino culpable, una vida sin ti. Sin ti.